Nosotros tenemos que repudiar cualquier hecho de violencia a cualquier persona porque hoy le tocó al Intendente de Paraná que, digamos, institucionalmente esto tiene una gravedad mayor, pero hay 300 mujeres golpeadas o asesinadas a partir de sus parientes más cercanos. Digo, tenemos que radicar entre todos a través de la cultura, a través del diálogo, a través de la conversación, a través de otros métodos, que no se resuelvan más los problemas a partir de la violencia. No habla bien de nuestra sociedad. Usted en Curvale fue precandidato a Intendente. ¿Nos puede comentar o le puede comentar a la ciudadanía cómo es la mecánica, sobre todo por este tema de vos me prometiste trabajo, las promesas que muchas veces se dan en campaña y que esto quedó reflejado un poco en ese video que se ha viralizado y que todo el mundo ha podido compartir y poder verlo. ¿Cómo es cuando se lleva adelante la dala? A ver, ese es un video que arrancó en los últimos, no sé, 5 segundos finales del conflicto. Acá se explicó que esto venía de una conversación en la municipalidad, de una charla, de una negativa. Digo, no podemos evaluar sobre lo último. Particularmente, si usted me pregunta a mí, yo me cuidé específicamente en hacer cualquier tipo de promesa, cualquiera. No solo laborales, sino cualquier tipo de promesa, porque creo que no ayuda a los partidos políticos, tienen que tener otro rol. Pero bueno, estas son cuestiones individuales. Yo no sé el método para tomar gente que tiene hoy la municipalidad. No estoy adentro de la municipalidad. Pero este, insisto, no es el punto. No es el punto de que se pida trabajo cuando uno está en campaña, sino el hecho, la foto final de cómo termina. No es el hecho. Mire, hay un grupo violento que quiso resolver un conflicto. Es más, no sé si tienen o no tienen razón. Lo que no tienen es justificación en el método violento. Gracias.